Hola gente, estamos entrando a la parte más delicada del efecto de la pandemia de coronavirus en Nicaragua, que probablemente se extienda mucho más que en otros países. Pues porque en otros países existe gobierno. En cambio en Nicaragua tenemos a Ortega y Murillo. Y hablando de ellos, resulta que finalmente, después de tanto estarle insistiendo en la Unión Europea por una respuesta concreta a la represión causada por la dictadura, finalmente se pusieron de acuerdo para empezar a aplicar sanciones. Empezaron por los comisionados policiales, el secretario personal del dictador, Néstor Moncada Lau, y la doctora Mengele del Minsa, Sonia Castro. Ayer el Reino Unido también anunció que aplicaría esas sanciones. La respuesta del Carmen ante el anuncio no se hizo esperar, pero sí exasperar. Uno de los hijos de la pareja real salió desconsolado a pedir que se identificara y desnudara a los mentirosos que causaron estas sanciones. Obviando que nadie ha mentido más a Nicaragua que su papi y su mami. Empezando porque se montaron en la presidencia ofreciéndole al pueblo trabajo y paz y ahora solo le recetan plomo y crisis. Y en cuanto a la vocera del Carmen, ¿qué les cuento? Doña Rosario salió a revivir a Andrés Castro con su piedra milagrosa. Inbocó a un montón de gente del otro plano de vida, que de plano imagino, tienen cosas más interesantes que hacer que atenderle los llamados a una demente. Y dando brinquitos, esto también me lo imagino, dijo que ante las sanciones ellos ni se arrodillaban ni se agachaban. Pero bien que cada vez que su marido sale de su, como él mismo los llama, respiradero, solo lo hace para pedir desesperadamente junto a ella que les quiten las sanciones. No nos debería asustar que sean tan hipócritas. Esta gente mata, va a la vela, se come las rosquillas y acelera el entierro antes de que se aparezca un periodista. Esperemos pronto ver una lista de sancionados de parte de la Unión Europea, que incluya mucha gente del Carmen y otros cuantos uniformes y corbatas para que se vayan poniendo al día. Bueno, eso es todo por hoy. Sigan autocuidándose porque pues básicamente no nos queda de otra. Cambio y chau. Hola amigos, soy Mario Ruiz de Garcín y los invito a suscribirse al canal de YouTube de Confidencial para recibir contenido de esta noche y de esta semana. Ahora más que nunca apoyemos a los medios independientes. Muchas gracias. Gracias.